Por medio del botón de auxilio, el C2 Poniente recibe el reporte de un asalto. Al analizar las videograbaciones, se observa a los afectados en la vía pública y que dos sujetos que descienden de un vehículo los desapoderan de sus pertenencias. Abordan nuevamente el mismo automóvil y huyen. Derivado del seguimiento en video, captan su paso en tiempo real y se coordina el apoyo de los elementos en campo proporcionando la ruta que sigue. El personal policial localiza el vehículo y efectúa la revisión preventiva. Logran la aprehensión de los tripulantes, quienes son reconocidos por la víctima, de forma que son trasladados al Ministerio Público correspondiente. Se asegura el vehículo involucrado y se recupera el monto robado. Gracias. 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 Gracias.